Te voy a hacer una pregunta incómoda. A ver, aún. No sé si querés. ¿Incómoda? Me voy del móvil. No, porque leí por ahí en las redes que te están llamando de otro programa de televisión y que nos quieren robar a Pampito de mañanísima. Quiero saber si eso es cierto porque no nos contaste nada. Dolor país, quería el grafo. No, alguien que no nos contó nada. Si esto es real, yo me enteré por otra fuente. No, que disgusto para Farfán. ¿Eso es verdad, Pampito? No conté nada porque no había nada para contar. Entonces, no conté nada. ¿Es un rumor? A ver, me preguntaron si me podían llamar. Yo sí me escucho todo el mundo y fue así, nada más. Pero nada. ¿Y quién tiene interés en tu cuerpo, Pampito? ¿Quién está interesado en tu cuerpo? Mucho. ¡Ay, bueno, bueno! En su cuerpo, en su mente y en toda la data que tiene, ¿no? Y claro, y bueno, no, pero va con todo. No, no, no. El cuerpo en este momento tampoco está tan bien. Que esperen cuatro días más. Estoy con los ojos que... No, la verdad que yo sigo a mañanísima todo el año. Tengo un contacto todo el año así que eso... Acá no está, mi amor. A ver, contanos bien. Te preguntaron si vos... Mira, agarrá a poca acá. Lo que te preguntaron es si vos podrías sumarte a otro programa además de este. No, no. ¿Qué programa? Lo que me preguntaron es si me podían llamar. Sí, llámeme. Sí, llámame. Sí, bueno, digo de qué programa... Pero de qué canal, de qué... Bueno, yo leí por ahí... Mirá que en este momento está Maxi Cardassi que me dijo... Ayer la estuve viendo a Steffi y es el cumpleaños mañana. No, más si es un amor. Se acuerda más que vos, te digo. No sé si me saludó. Un amor, llegué con un globo que sea fan. De verdad. Lo puedo decir, Euge, ¿de qué programa estarían interesados? Bueno, yo tengo data de que a Pampito lo quieren chorear de intrusos, chicos. Lo quieren robar a Pampito si lo quieren llevar para allá. Y encima, ¿sabés con quién? Con Flor de la E conduciendo. Que es la enchenemiga de Carmen. Parece a propósito. Grité mucho, ¿no? Como que me saqué. No, está bien. Yo la quiero mucho a Florencia. La hubo muy bien con ella. No, no. Pero qué diga ahí, querido. El graf se va con Flor de la B, abandona Mañanísima. Pampito traiciona a Carmen y se va con Flor de la B. ¿Qué pasa con los dedos? No. Yo Mañanísima no lo dejo porque tengo... Y además trabajo súper cómodo. Y sí, mi amor, estás en tu casa. Sentado en OJ. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué más querés? No. Carmen, la verdad que... ¿Sabés lo que me costó deshincharme a la mañana para venir acá? Carmen, lo que te vas a sentir es... No es el programa de Carmen, es el programa de los tres. Eso es espectacular. Yo Mañanísima no lo voy a dejar. Y lo otro, bueno, nada. Repito, me preguntaron, ¿te podemos llamar? Sí, llamame. Obvio que siempre es un traer. Y si te ofrecen re buena plata y podés hacer las dos cosas... Ya se fue. Y tenés los dos... No, no, pará. Y tenés una primicia. ¿Dónde la vas a contar? ¿En lo de Flor de la B o en lo de Carmen Barbio? Mira, chiquita, a ver, chiquita, me cansaste. ¿Vos te creés que es la primera vez que tengo dos trabajos? ¡Ay, Dios mío! Mi amor, cuando vos no te has nacido, Pampito en la Pampa, ya le daba primicias al intendente, a Gacha, a Pacha, a todo, mi amor. Hay una placa así en el monumento, en la plaza, frente a la farmacia. Yo la vi. Toda la vida, toda la vida tuve dos laburos. Uno después, primero estaba con Flor de la B acá en Magas y después me iba corriendo al diario Mariana. Y siempre dividí muy bien la información y todos quedaron contentos. La realidad y fuera de joda es que Pampito está creciendo muchísimo. Carmen es muy generosa y nos da mucho lugar. Y no tengo dudas de que te van a llamar de un montón de lados. Y ojalá que puedas hacer todo. Obvio, porque te lo mereces. Eso es un grosso. O sea, saliendo de la joda. Para hablar un poco en serio. Bueno, Pampi, ¿te vas a quedar acompañándonos? No, no, muchas gracias. Pampi, ¿te vas a quedar acompañándonos? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Dale, buenísimo. Pero cambiate para la otra salida, Pampito. ¿Me pongo un saco? No, para darle vértigo, algo de color, una remera, algo. Así se mueve un poco. Pobre, déjalo. Y si te sentís mal, nos pongo.